Y bueno amigos antes de comenzar con el video les quiero mostrar como estaba el Audi, ahorita lo estamos trabajando obviamente, vean se le lavó el motor, ya está completamente lavadito, todo, 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 ahí estaba super sucio y también les quiero mostrar del lado de los rines, vean como está y como va a cambiar obviamente, vean este rin que ya está lavado, estamos lavando apenas las tolvas porque tenía muchísima, muchísima grasa, muchísima suciedad y vean este de acá que todavía no lo lavamos, vean nada más la diferencia de cómo está, los interiores ya se están trabajando, ahí está el cielo, ahí están los asientos, nada más que chulada de Audi, todo le funciona al carro, vean su tablero, su clúster, su volante, completamente eléctrico, esto es algo que me encanta del Audi, ahí está su batería, todo, todo está enterito, ahorita lo ven así sucio pero ya cuando lo terminemos se los mostraré completamente, saludos camaradas, espero todos se encuentren muy bien, el día de hoy les voy a mostrar el nuevo Audi 2015 que acabamos de adquirir para el canal, es este de aquí, como pudieron ver en las imágenes anteriores estaba bastante, bastante mugroso con varios detallitos pero ya se los sacamos, ya está terminado al 100% y pues yo quería mostrárselos ya completo, lo pulimos, lo enceramos, le hicimos lo de siempre que a los carros, vean los interiores como quedaron, como nuevos, vean nada más que belleza de volante, cambios al volante también, trae sus paletas que están acá, estéreo original, la pantalla funcionando, encendido de star stop, todo completamente eléctrico, es para cuatro plazas, ya se enteró aquí, vean que bonito se ve, que hermoso, vean el cielo como quedó, completamente restaurado, ahí están sus rines originales, de la parte de atrás, me encanta, parece un escarabajo, se ve bastante, bastante coqueto, y bueno, veremos aquí, funcionando al 100%, les digo, vean sus rines, como estaban antes y como los dejamos, esto lo lavamos con un producto especial, obviamente, les voy a enseñar también el lado del motor, como quedó, les digo, ya nada más son unos cuantos detallitos los que le faltan, vamos a abrir aquí, vean sus marcos, completamente enteros, este color me encanta, y obviamente el carro se va a ir a la venta en unos cuantos días, para que ahí los que estén interesados, nos manden mensaje, y pues obviamente platicamos, vamos a abrir la parte de enfrente, y vean que belleza de motor, es turbo, vean, ahí está todo completamente limpiecito, le lavamos todas estas orillas, ahí donde está el depósito de la dirección, ahí está todo completamente limpio, esto igual estaba sucio, todo, todo estaba sucio, pero se le dio una buena limpieza, vean, hasta se siente brilloso en toda la parte del cofre, vean esto de acá arriba, como lo dejamos, porque traía como, pues todo esto sucio de la grasa que va botando de la parte de abajo, todo, todo se levanta, y aquí vean como quedó, todo completamente limpio, parece nuevo, ustedes si tocaran, está super lisito, les quiero mostrar su cluster, vean que hermoso se ve, aquí está un poquito, le cae un poquito de polvo del ambiente, pero bueno, ya lo resolvimos, vamos a prender el switch, vean que bonito se ve, todos los indicadores ahí de Audi, todo, todo funcionando al 100, vean, las velocidades de verdad son bastante, bastante confiables los Audis, porque es muy difícil que se descomponga una caja de un Audi, este es el A1, a ver, vamos a encenderlo, ah, por cierto, antes de hacer cualquier cosa, este se le había caído, ahí está, ya está, completamente su tablero, seguimos, vamos a encender el carro, debemos de pisar el freno, y presionamos el botón start stop, ahí está, listo, a la primera, vamos a abrir la cajola igual, les digo, vean que bonito trasero de este Audi, aquí, se ve bastante, bastante coqueto, vamos a abrirlo, todos sus marcos, es lo que quiero que se den cuenta, esto de aquí le prenden las noches, se ve súper bonito, vamos a abrir aquí, tenemos la batería, le vamos a comprar su llante de refacción, ahí está su herramienta, y veanlo, me lo acabo de llevar a Acapulco Guerrero el carro y se comportó bastante bien, me dio aproximadamente 16 kilómetros por litro, aquí lo que le hace falta es una tapa, que ya la tengo también, nada más que no se la he puesto, todo, todo está bien, vean las vestiduras, ahí es para dos portavasos, enfrente también tiene para poner unos vasitos, ahí ponemos dos vasos, acá otros dos vasos, tenemos aquí su descansa brazos, su redzita para poner cualquier chacharita, ahí está su guantera, el clima funcionando, trae un sistema de audio súper, súper bueno, suena bastante, bastante fuerte, eso es algo que me gustó del Audi. Y bueno amigos, como pueden ver, cero compresión, cero humo, ya les he enseñado cómo dejar así su motor, no echa nada, nada de humo, ahí como pueden ver, bueno, vamos a cerrar la cajuela, su alerón está súper coqueto, tiene el modo de manejo también Sport, y bueno, muchísimos indicadores en la computadora, con los cuales puedes hacer diferentes funciones, como ahorrar combustible, marcador digital y varias cositas. Algo que igual me gustó mucho del Audi es que trae sus luces, esto de aquí en la noche se prende y se ve todo esto de aquí, en la parte de abajo también, todo esto de aquí, obviamente del otro lado también, de la parte de atrás donde ya les mostré, vamos a ir a la parte de atrás, aquí tenemos otro compartimiento, ahí para poner unas moneditas, aquí igual unos chetos, unos rancheritos, y vámonos, vean sus asientos en forma de cubo, la persona que se fue acá atrás me dijo que se sentía bastante, bastante cómodo, a pesar de que se ve chiquito, no es nada incómodo, aquí tenemos otros portavasos, o para guardar cosas, descansabrazos, del otro lado tenemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, acá tenemos indicadores, esto es para mover la computadora de viaje, para cambiar los modos, información, aquí tenemos para subir el volumen, bajar el volumen, comandos de voz, y bueno, acá abajo tenemos, lo que es el desempañador, tenemos este botón de acá, el acondicionado, y les digo, enfría bastante bien, como es pequeño el auto, pues se guarda bastante bien el aire frío, no sé a ustedes qué les parezca, pero en lo personal, a mí me gusta mucho el Audi, me gusta muchísimo su manejo, me gusta mucho su estabilidad, me gusta mucho que jalan muy muy bien, en las subidas, no se sientan en las bajadas, se siente súper aerodinámico, se siente bastante bastante bien, otra cosa que les iba a comentar, cuando yo venía de carretera, ya en Cuernavaca, para ahorrar combustible, estos carros, que entre lo aerodinámico, se deben de subir los vidrios, la verdad es que no lo entiendo muy bien eso, pero para ahí a los expertos de Audi, que van a aparecer bastantes yo creo, ahí me lo dejan en los comentarios, vean su pintura, les digo, con la pulida y la encerada que le dimos, obviamente lo revivimos, ustedes vieron en los clips anteriores, cómo estaba el carro, ninguna calavera está rota, es el TFSI, Audi A1, ninguna calavera rota, ningún faro roto, bueno, a mí me gusta, tenemos muchos planes para este carro, le queremos meter una válvula de alivio, a lo mejor otros rines, si no se va a la venta pronto, lo vamos a empezar a modificar, es cosa que igual ustedes me digan, vamos a encender acá las lucecitas, vamos a abrirle el switch, al switch, ahí está, ponemos luces, y estas, estas diurnas se ven bien coquetas en la noche, las de abajo, vean, qué bonitas se ven, también obviamente trae el auto, el auto LED, cuando te metes a un túnel, o algo así, solitas se encienden, vean qué bonito se ve de abajo, esto de aquí, se le mandó a reparar, porque esas ya se habían despintado, las molduras de aquí, todo, todo se lavó a conciencia, qué más les puedo platicar, de este carro, también, no sé si ustedes se acuerden, que a mi Bora, le había metido unos, ay, cómo se llaman, intermitentes, o direccionales, de los espejos retrovisores, y me gustaron mucho en el Bora, y bueno, pues ahora sí, ya tengo los originales, en un Audi, porque los que se venden, precisamente son tipo Audi, y bueno, les enseño, que todas las luces funcionan, del lado de atrás, del lado de enfrente, stop, reverse cero, y que, la transmisión, está, jalando al 100, vamos a encender el carro, listo, vean, ahí nos escucha que el paté, normal, neutral, drive, modo sport, regresamos, y como si nada, no se mueve, y bueno, tenemos bastantes funciones, en esto de aquí, en el menú, podemos entrar, a lo que es la radio, información del carro, aquí para el teléfono, y la media, que es para el CD, y todas esas cosas, también podemos guardar la pantallita, por si no te gusta, ahí está, si te gusta, la quitas, aquí tenemos intermitentes, vamos a ver, en la parte de enfrente, lo que tenemos, vamos a apagar el carro, y bueno, contamos, aquí con su, depósito de anticongelante, depósito de frenos, bayoneta, para checar aceite, depósito para el aceite, tenemos acá, el depósito, que ya les mencioné, hace un momento, la batería, la tenemos, de la parte de atrás, como también, ya les había comentado, este carro, trae su catalizador original, todavía, con su código original, con todo, aquí tenemos, lo que es su caja, de, el aire, que sale, de todo, el múltiple, que es de la parte de acá, ahí está, TFSI, y pues, bueno, vamos a cerrarlo, para que lo vean bien, ahí está, de frente, el Audi A1, les voy a dejar, unas tomas chulas, para que lo puedan disfrutar, les digo, le lavamos las tolvas, le lavamos absolutamente todo, porque, ustedes vieron, en los clips anteriores, estaba, destrozado, de que me lo llevé, de paseo, obviamente, pues, se dañan, ahorita igual, les voy a enseñar, que trae función, de cierre centralizado, modo verano, y también lo podemos abrir, mediante, el toque, del dedo, y bueno, les quiero enseñar, el modo verano, ahí bajamos, listo, hasta tope, subimos, ese, sonido peculiar, de los, Seat Ibiza, yo me acuerdo mucho, de, de que quería yo, un Ibiza, y porque sonaba así, y bueno, también tenemos la abertura, con el dedo, podemos presionarlo aquí, siempre y cuando tengamos, nuestra llave de presencia, y listo, podemos abrir, les quiero enseñar, sus marcos, nuevamente, tomas de agua, para drenajes, todo, todo, todo está bien, aquí tenemos, niveladores, de faros, niveladores de intensidad, de lo que es, el cluster, ahí tenemos la información, está mal el reloj, me parece, no me acuerdo, creo que si está bien, trae 133 mil kilómetros, bastante bien, para hacer 2015, la verdad es que, para mí está bien, el kilometraje, y bueno, les voy a dejar las tomas, y bueno mis amigos, con esto, nos despedimos de este video, espero les haya gustado, lo compartan en sus redes sociales, recuerda seguirme en Instagram, como autoscris, y aquí les dejo, el video del Audi A1, modelo 2015, ay, ya me cansé, hace muchísimo, muchísimo calor, y también mis amigos, para recordarles, que está en rifa, 25 pares de luces LED, entre ellas H7, H4, H7, también tenemos barras LED, tenemos a faros auxiliares, y más cosas, la rifa está en 20 pesos, solamente el boleto, y les voy a dejar, en la descripción de este video, mi número de WhatsApp, para que puedan comprar boletos, ahora sí, ambos.